Saludido a Iba a todos los que van llegando, un saludito, un saludito lindo. Vamos a empezar hoy con Ilia, empezar con Ilia hoy, que hizo un videito corto. Vi que salió, dije voy a esperar y así me lo reacciono en vivo. Y es en este canal, en este canal GQ España. Vamos allá, a ver qué dice Ilia. Mis 10 esenciales. Aquí está mi reloj. Fue un regalo que me hizo un amigo mío que me hizo muchísima ilusión en su día. Hice mi debut dentro de la UFC y me prometió que si ganaba la pelea me regalaba un buen reloj. Entonces como que me lo dijo un día así, sin más, lo cumplió con su palabra. Gané, ni me lo esperaba y me lo regaló. Me dejó buenos recuerdos. Ya cabrón, pero debe ser lindo que alguien te prometa que te da... No sé cuánto costará ese reloj, no sé mucho de reloj. Sé de Casio, yo te regalaría un Casio. Te digo, te voy a regalar un buen reloj, toma, 20 dólares, un Casio. Pum, ahí lo tienes. No, debe ser un reloj más caro. Digo yo que es un reloj más caro que un Casio, supongo. Quiero suponer eso, pero da. Lo tiene como amuleto, entonces. Lo tiene como un amuleto. Y ya está. Vitamínico que lo llevo a todas partes. La vitamina que tomo todas las mañanas después de desayunar. No sé si es una manía o lo hago para cuidar mi salud. La alimentación siempre en los campamentos son bien estrictas. Es una de las partes más difíciles que tiene mi deporte. Tener que estar durante varias semanas con una dieta bien estricta, pero parte del trabajo. Realmente no... ¿Qué tiene tatuada en el brazo, Ilia? Una mujer, una rosa, un cao con un corazón. No puedo comer nada que tenga sabor porque todo va reducido en sales, en azúcares, en todo. Entonces, todo ese tipo de cosas que te hacen sentir sabor en la boca, pues yo durante el campamento no puedo comérmelo. Claro. Y depende también de la cantidad de peleas que tengas por año. Si es cabrón. Si haces tres peleas por año, tienes aproximadamente nueve meses donde no puedes comer nada prácticamente. Es cabrón. Es cabrón. Por eso el tema de que muchos peleadores no quieren hacer tantas peleas por año, pues les cuesta un huevo. Tener que mantener esa dieta el año entero es una cabronada. O sea, es dificilísimo. Es durísimo. ¿La última pelea de Ilia cuándo fue? No fue hace tanto, ¿eh? ¿Cuándo fue la última pelea de Ilia? ¿La de Yoshemet? ¿Cuándo fue? No fue hace mucho tiempo. ¿Qué fue? Hace dos, tres meses. Yo creo que no fue hace mucho. ¿Julio? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero y febrero. Bueno, tiene siete meses por medio. Sí, tuvo tiempo. Tuvo tiempo. Tuvo tiempo de más o menos, ¿sabes? Tomarse su... ¡Quíteme! Cristófer, gracias por la suscripción con Prime, bro. Tuvo tiempo. Tuvo tiempo, Ilia. Es mi libreta personal donde suelo plasmar todos los pensamientos que se me pasan por la cabeza, ya sea para... Está muy nueva esa libreta, Ilia. ...la tarea que tengo que hacer, alguna frase que se me ha ocurrido, alguna idea, lo que sea, lo plasmo en esta libreta. Yo soy un poco de la vieja escuela que me gusta más escribir que anotarlo en el teléfono, así que es un esencial para mí, sin duda. Interesante. Escribir con tu propia mano. A mí me gusta. Sí, yo muchas de las cosas las escribo a mano. De hecho, tengo una pila de ojos aquí. Después, yo sí, después tiro muchos guiones. Porque está cortando todo eso de una cagada. ¡Carsarpes! O algo así, gracias por la suscripción. Cuatro meses de abro, gracias. Que pase uno, dos, tres días que no escriba nada y de repente me ponga a escribir. Algún sueño es terminar siendo como el mejor del mundo del año. Ese es el objetivo. Eso es mi... 2024, terminar siendo el mejor de... Bueno, Sean O'Malley le dijo... Tengo que hacer... No sé si hacer un video sobre eso. Sean O'Malley le dijo, tú eres mi Eddie. Como refiriéndose a que tú eres mi Eddie Álvarez. Y ahora dijo Sean O'Malley que quiere terminar el año siendo como una estrella más grande que Conor McGregor. Capaz que haga un video sobre eso. Porque es interesante. Iliato Puri y Sean O'Malley, los dos se están planteando prácticamente lo mismo. Los dos se están planteando ser algo parecido. Mi amuleto que me lo regaló mi tía. Siempre, siempre, siempre lo llevo puesto. No me lo quito ni para dormir. Cada vez que entro dentro del octobono me lo quito. Le doy tres besos y se lo cuelgo siempre a mi hermano. Yo creo que la mayoría de los peleadores, los jugadores de fútbol... Yo no tengo rituales. No tengo ningún ritual, así que te pueda decir. Pero la mayoría de la gente que es profesional tiene rituales. Muchos de ellos tienen rituales. Lo de entrar con el pie derecho al campo. Lo de... Bueno, tienen rituales. Hay un montón de rituales. Hay una banda. Ahora que llevo a todas partes también conmigo, como viajo muchísimo. A veces me despierto en otro país por la mañana, un poco despeinadito. Entonces me pongo mi gorrita y salgo a rumbear fuera. Ah, para, Ilia. Tienes un pelazo, boludo. No te despeinas, cabrón. No te despeinas, boludo. Estoy seguro que estás así para el lado y ya el pelo te sale peinado. Ya está. Y siempre negro porque siempre suelo usar colores bastante básicos en mi vida. Entonces es el color que... Uh, ahí sí. En eso sí nos parecemos. Yo siempre, boludo. Negro, gris. Y el blanco no me gusta tanto. Se ensucia mucho. Y como soy alguien que siempre está inventando hacer algún deporte o algo... La ropa blanca, bro. Me queda toda sucia siempre. Pero igual uso el blanco. O sea, esos colores básicos. Negro, gris, blanco. La mayoría de las cosas que tengo de otros colores me las ha comprado Melina. Que es tu color preferido y me compra cosas de otro color. Tío Brain, supongo que conocerás quién es Bastos, gran amigo de Rayo. Conociéndote, creo que te sería muy interesante su seminario de ideología y teoría política. Si es que no lo has visto ya, está gratuito en YouTube. Tenga buena tarde. Sí, sí, a Miguel Lancho Bastos seguro. Seguro. Me he visto, no sé, prácticamente todo de Miguel Lancho Bastos. La verdad. Y sí, me parece un crack. Igual yo tiendo a ser más liberal clásico que él. Bastos se considera casi un anarcocapitalista. Yo no concuerdo con... Me parece que el anarcocapitalismo y el comunismo se tocan. Son un circulito que se tocan en un punto y no me... Pero igual, igual lo considero un maestro. Daquiol, gracias por esa suscripción comprada en tres meses ya, bro. Gracias. Me combina con todo. Un polito que siempre llevo en la mochila cada lugar que viajo. A veces llevo y necesito irme directamente en algún sitio y para poder irme bien. Polito, debe ser de Polo. Esto pasa igual que en Cuba, que había una marca de zapatos que eran tenis. Y por eso se le dice en Cuba tenis a todos los zapatos deportivos. En Uruguay, a los championes, que era una marca de zapatos también, champion, se le quedó también eso. La marca se le quedó así. Y Polo yo creo que se le debe haber quedado Polo por la marca Polo, supongo. En Uruguay se le dice remera y en Cuba pullover. Que pullover es... Estos son cosas rarísimas. Pullover sería en inglés. Pero en Cuba se quedó pullover, pullover, pullover y le decimos pullover a la remera. Yo tengo mi ropa que me gusta usar y ya está. Agarro un calzoncillo, un short y una remera. Chao. Rápido. Tú me dices, vamos a salir, en dos minutos estoy listo. Ya está, no tengo drama. Ahí, rápido. Para mí, la ropa es para ser práctico. Ya está. No tiene otro misterio. Para mí la ropa es así. Siempre me van a ver vestido igual en todas partes, eso sí. En fin de año hay unas fotografías, no sé si las tengo por ahí. Melina me las había mandado. Que es un cague de risa porque yo estaba descalzo con la misma ropa que había hecho al asado y Melina toda producida. A ver si las encuentro. A ver si las encuentro. A ver, yo creo que Melina me las había mandado. Es un cague. Yo siempre voy a estar vestido igual. No, no las tengo aquí. No las encuentro. No voy a perder tiempo en esto. Pero está, yo siempre ando vestido igual. Siempre. Hablaron en mi casa a mis padres cuando era pequeño y tiene un valor, pero súper, súper sentimental para mí. Es algo que lo llevo siempre también antes de los combates, en los pesajes, en todos lados que voy. Aquí sale San Jorge y por detrás sale Santa María. A ver, yo no tengo este tipo de ídolos ni nada de eso. No, no, no tengo ese tipo de cosas. Aquí están mis guantes que también van conmigo a todas partes. Cada lugar que voy pues me los llevo por si me surge alguna oportunidad de poder entrenar. Me los cambio cada seis meses por ahí porque también me gusta como acostumbrarme al guante, los entrenamientos y sentir los míos que ir cambiándolos, no sé, todos los meses. Para pelear utilizamos cada seis meses. Yo pensé que iba a decir unos guantes que tenía por una cuestión de suerte de mucho tiempo, pero no. Tenemos unos guantes de cuatro onzas, que son las que utilizamos también cuando nos vamos acercando al combate para, más que nada, para acostumbrarnos al tamaño de la guantilla. Pero cuando hacemos trabajos duros y con los sacos y donde exponemos nuestra mano, ahí no nos solemos. Claro, es importante llevar guantes gruesos para no romperte la mano. Ayer en el gimnasio, jugando básquet, se pelearon dos chamas. Dos chamacas de 18 o 20 años, no sé qué edad tendrían. Y se pelearon. Con uno de ellos me llevo bastante bien. Ah, no es que es mi amigo ni nada parecido, pero jugamos juntos y me llevo bastante bien con uno de ellos. Y traté más o menos de controlarlo ahí, pero ya cuando vi que quería seguir dije, peleate nomás, loco. No estoy para muchachadas, ¿sabes? No estoy para cosas de niños. Si te quieres pelear, peleate. Te expulsan de gimnasio y ya está. Yo lo que le estaba diciendo era, no seas pelotudo, te van a echar de gimnasio, estamos jugando básquet, ¿qué estás haciendo? Bueno, terminaron peleándose. Y lo que les quiero contar es que, como no sabían pelear, que fue una de las cosas que me quedé así, papo, no sabes pelear. O sea, porque se pusieron en guardia los dos, ¿no? Antes de pelear, se pusieron en guardia los dos y después los separé ahí y le dije, papo, ya, déjalo. Y me quedé mirándolo así, que no sabes pelear. O sea, se te ve en la guardia, en cómo tiras los golpes. Bueno, nada, que él le pegó más al otro, pero terminó con el dedo, este dedo, este hueso de acá, se le rompió. Y tenía, en un momentito, se ve que le pegó en la frente o no sé dónde le habrá pegado al otro, pero claro, le pegó, se pega con estos dos nudillos, ¿ok? Se pega con estos dos. Igual a puño limpio no se debería de pegar, pero se ve que él le pegó con estos dos. Y se le rompió el hueso de acá y tenía, pero te estoy hablando que lo tenía inflamadísimo. Inflamadísimo tenía la mano al toque. Y por eso es que esta gente se cuidan tanto las manos, porque esas quebraduras de los huesos de acá no está bueno. Para nada, o sea, un peleador eso, no pídate. Hay gente que dice, de hecho, que Floyd Mayweather tuvo que, por el tema de las fracturas y todo eso, cambió un poco el estilo. Porque Floyd era más pegador antes. Pero tal, dicen eso, no sé. Yo una vez flipé con un colega que es bolseador amateur muy bueno y me metió dos y me noqueó. Y sí, claro, yo se los he dicho 80 veces. Entonces, los bolseadores son muy complicados de pelear con ellos, porque son buenísimos. Son buenísimos. Y es que tratar de mantenerlo alejado con las piernas o llevarlos al piso, si no estás en el horno. Estás en el horno. El de ayer. Noctala, gracias por la suscripción, dos meses. El de la pelea de ayer, había gente grabándolo y todo, me dio un poquito de bronca. Lo que pasa es que yo ya no me meto, porque está. Pero un momento ya, cuando ya lo dejé, porque yo lo tenía ahí separado y lo estaba aguantando y él me empujaba a mí y yo aguantando el empujón. Yo no quería estar en la bobería. No te la agarres conmigo, ¿sabes? No te la agarres conmigo, que yo no... Y le dije, no seas boludo, te van a expulsar de gimnasio. No seas boludo. Era lo único que yo le decía, no vas a ganar nada, te van a expulsar de gimnasio. Y cuando los dejo, se ponen a grabar los cosos, todo. Y él le estaba pegando más al otro. El otro, lo único que intentó hacer fue agarrarlo por la remera mientras él le pegaba. Que supongo que ahí, en algún golpe que le dio en la cabeza, fue donde se rompió, porque él le estaba pegando así, con una posición incómoda, ¿no? Cayeron al piso los dos. El otro se quedó con un pedazo de remera en la mano. O sea, cero en pelea. Cero, cero. Te estoy hablando que parecía una pelea de niños de primaria en Cuba. Yo me quedé así y dije, está. Terminaste con una mano fracturada. El otro terminó con el pómulo roto. Los dos expulsados de gimnasio. Nada, una pelotudez terrible. Pero sí, los bolseadores son muy cabrones. Sí, fue un 10-7, boludo. Pero ¿para qué te sirvió si terminaste con el hueso de la mano fracturado? O sea, para contárselo a tus amigos, será. Pero igual vas a llevar un yeso en la mano. O sea, igual yo te jodería diciéndote... El otro te pegó durísimo con la cara. Te jodería diciéndote eso igual. Ah, yo qué sé. ...de lo que son las artes marceles mixtas. Lo que no me gusta es ganar a los puntos. Solamente tengo en mi carrera deportiva una pelea que ha llegado. Ahora no puede ni jugar basca ni ir a gym. No, no. En realidad, él no iba a gym. O sea, hay gente que va nada más a jugar basca. Alex, gracias por la suscripción. Cuatro meses ya, bro. Todo a manos de los jueces. Excusas ningunas. Pero no quiero volver a sentir lo que sentí. Porque me gustan acabar las peleas. Esto es mi pulsera. Que no sé por... Interesante. Aquí se está refiriendo a Josh Emmett. Que le gusta finalizar las peleas. Porque se convirtió en algo esencial en mi vida. Cada vez que me iba a alguna parte siempre me lo ponía. Siempre me lo ponía. Y ahora es algo súper esencial en mi vida. Que si me voy a alguna parte mi pulsera no me puede faltar. Pero un montón de rituales tiene. Todas las cosas esenciales. Diría que muy cómoda ya me he acostumbrado. Aunque haya oscuridad, meto la mano y conozco la mochila a la perfección. Y me gustan como con... No muchos, pero que tengan algunos... Ah, la gente que tiene que viajar mucho tiene que tener esta organización sin lugar. Bolsillos. Interesante. Es un tipo súper organizado. Cuando él está diciendo que no pierde cosas es porque es recontroorganizado. Recontroorganizado. Miren. Un tip para los que viajan mucho. Porque cuando yo era camionero tenía que viajar mucho. Agarras una remera. Bueno, yo nada más uso remeras, short y calzoncillo. Y las medias, evidentemente, para ponerte los zapatos. Pero agarras la remera, la doblas bien. Agarras el short, lo doblas bien. Pero estirado, te estoy hablando. Lo doblas estirado a todo lo largo. El calzoncillo y las medias. Y lo envuelves. Lo haces un rollito así. Lo envuelves todo y lo haces un rollito. Yo en mi mochila me llevo, para los viajes, 10 mudas de ropa fácil. Cada vez que salgo. Aunque salga, bueno, eso depende. Pero, por ejemplo, digamos, voy a Miami y me voy a pasar 3 días en Miami. Entonces lo que hago es, hago ese rollito. Si me voy 3, hago 5. Por las dudas nomás. Hago 5 rollitos. Y, men, todo lo tienes recontroorganizado. Llegas a sacar el rollito, lo pones en el baño. Te bañas, tienes la ropa ahí mismo. La ropa sucia la pones en una bolsita. Chao. Tip para los que viajan, ¿no? Para los que, yo qué sé, por lo que sea viajan, pues... A mí me parece, me es súper, súper, súper cómodo. Pues no te tienes que estar rompiendo la cabeza haciendo nada. No tienes que romperte la cabeza.